... Bajo el lema por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta, la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, junto con la Alianza por el Clima, han celebrado por segundo año consecutivo la Semana de Lucha por el Tren. Una iniciativa con la que se pone sobre la mesa que las políticas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana resultan insuficientes para conseguir la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero que se necesitan en el actual contexto de crisis energética y climática. Una semana en la que se han reclamado servicios ferroviarios prioritarios de trenes de cercanías y de trenes regionales asequibles para la gran mayoría de la población. Teniendo en cuenta que el transporte es el responsable de casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, esta iniciativa también ha prestado una especial atención a la situación de emergencia climática. Para la Coordinadora, el ferrocarril eléctrico convencional es el medio de transporte ideal para reducir las emisiones y mitigar el cambio climático. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a la primavera silenciosa. Estamos encantados de estar con ustedes a lo largo de los próximos minutos en los que vamos a abordar diferentes asuntos y con el que abrimos el programa es este. Vamos a hablar de movilidad sostenible. Hace unos días que se ha celebrado esta semana de lucha por el tren y es el asunto que vamos a tratar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con uno de los portavoces de la plataforma en defensa del ferrocarril, con David Cifredo. Muy buenas, David. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Encantada de tenerte con nosotros en la primavera. Pues muy bien, aquí estamos en otra historia y en la constante acción, ¿no? Que creo que es oportuno que la sociedad se mueva por elementos que creo que son de interés de todos. Claro que sí. Hay que darle su sitio a estos temas, darle difusión de cara a concienciar a la ciudadanía. Si no lo están ya, pues un poquito más. Lo primero que te quiero plantear, David, es una valoración de esta iniciativa que, como he dicho antes de darte la bienvenida, se ha puesto en marcha por segundo año consecutivo esta semana de lucha por el tren. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué te parece esta iniciativa, esta experiencia? Bueno, pues es una... Primero, la valoración positiva de que en Andalucía, que fue el pasado 24, pues tuvimos la oportunidad de concentrarnos en el municipio de Granada, en la estación de tren de Granada, en el ámbito andaluz, para estas reivindicaciones, en el ámbito de esta semana de lucha por el ferrocarril entre el 21 y el 27 del mes pasado, pues que celebramos. Y que es la segunda vez que ocurre como semana de lucha, pero me gustaría destacar que tenemos una trayectoria pasada de plataformas en defensa del ferrocarril público que va de tiempo atrás. Hemos aprovechado el enlace de la semana de lucha con también la lucha por el ámbito climático, también semanas atrás, cuando la cumbre por el clima, hicimos actividades y movilizaciones, también vinculando el ferrocarril como un elemento vertebrador del territorio, pero sobre todo como un elemento sostenible y que puede permitir que las comunicaciones que son necesarias entre nuestros pueblos, nuestras ciudades, entre nuestros entornos urbanos, se hagan de la forma menos gravosa para el cuidado y la protección del medioambiente y evidentemente el ferrocarril así lo es. Por lo tanto, en ese pasado histórico de plataformas en defensa del ferrocarril público y en esta actualidad de este segundo año consecutivo de semanas de lucha por la movilidad sostenible y el ferrocarril, pues creo que es un éxito. Teniendo en cuenta además que el año próximo, el año 2023, es un año clave. Es el año en el que la Unión Europea cierra el mallado ferroviario en el conjunto del territorio europeo y eso va a marcar elementos, no voy a decir que sean irreversibles, pero que sí van a, durante muchos años, establecer cuáles van a hacer las prioridades en el uso del ferrocarril. Y ahí España, y el Ministerio en este caso de Fomento, se tiene que poner las pilas para efectivamente diseñar un mallado que sea lo más razonable y lo más eficaz posible. Eficaz posible en el uso del mismo para el transporte de personas, pero también, y no podemos olvidarnos, para el transporte de mercancías. Que, evidentemente, tenemos que procurar que cada vez más usemos el ferrocarril para esa movilidad en tres personas y también para el desplazamiento y el transporte de las mercancías que son necesarias en los mercados en los que nos movemos. David, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, en Cádiz Capital, ¿contamos con una red de cercanías de ferrocarril sostenible? Tenemos una red de cercanías que, por cierto, está por encima de otras redes de cercanías de otros territorios. Hay provincias andaluzas que no disponen de redes de cercanías, pero tenemos una red de cercanías todavía deficiente. Por lo tanto, partiendo de que hacemos, porque es interesante este dato, el uso de la red de cercanías en el entorno de Cádiz, Cádiz-Jerés, está muy por encima de la media de otras cercanías del conjunto del Estado. Es posiblemente la primera o si no la primera de las primeras redes de cercanías en cuanto a número de viajeros, en cuanto a uso que se hace de ellas. Por lo tanto, quiere decir que es relevante el uso que hacemos de las redes de cercanías. Pero aún así es insuficiente. Aún así, los recorridos no son los necesarios. Hay que ampliar el número de líneas, hay que ampliar el número de equipamientos que se destinan a esta movilidad. Hay que, en este caso, en el ámbito del entorno de la Bahía de Cádiz, poner en mejor uso el tranvía, que ha sido un éxito moderado, porque ha tardado muchísimo, porque de las dos líneas de tranvía previstas, solamente disponemos de una y desconocemos qué va a pasar con la segunda línea de tranvía, que tenía que cerrar el anillo ferroviario del entorno de la Bahía de Cádiz. Y, por lo tanto, todavía quedan muchas cosas que hacer en el ámbito del desarrollo del ferrocarril en nuestro entorno territorial. Precisamente te quiero preguntar si hemos ganado, aunque hayan pasado los años, aunque haya sido un proyecto que viene de lejos. ¿Ha ganado la Bahía de Cádiz con la llegada del tranvía de la Bahía de Cádiz? Evidentemente. Era una reivindicación histórica, era una necesidad. Hay que recordar que cuando hablamos de movilidad la planificación es importante. El tranvía era algo que estaba previsto ya en el plan metropolitano de transporte Bahía de Cádiz de hace muchísimos años, de los años 90. Se hablaba ya de ese transporte, al igual que se hablaba del transporte marítimo, que conseguimos ver la luz muchos años después. Lamentablemente, la prioridad de nuestros dirigentes, nuestros gobiernos, no ha estado en la planificación y en los efectos de la planificación, sino en tomar medidas a golpe del momento. Hicimos un segundo puente, hicimos un desarrollo de infraestructuras viarias que iban por delante en la ejecución, pero por detrás en las necesidades y no apostamos por lo que verdaderamente es de la planificación de una movilidad sostenible se nos decía. Afortunadamente, se han ido corrigiendo algunas cosas, pero siguen siendo insuficientes. Hay que profundizar en el ámbito del vallado ferroviario y del transporte ferroviario. El tranvía es un elemento que ha venido a mejorar notabilísimamente las comunicaciones con carencias, con dificultades, pero que es una apuesta decidida e importante y que nosotros apostamos desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril por ella, aunque insisto que seguiremos exigiendo la segunda línea y las mejoras en el ámbito de la que ya está en uso y en funcionamiento. Pero es que hay otras medidas, insisto, el profundizar en las comunicaciones marítimas, pues ahora mismo tenemos el catamarán hacia Rota, el catamarán hacia el puerto de Santa María, pero podíamos amplificar ese uso de la vía marítima para las comunicaciones. Estamos rodeados de agua, estamos en una bahía que es absolutamente lamentable que no se utilice más. En definitiva, tenemos que buscar alternativas al uso del vehículo privado que es el que ha sido históricamente beneficiado en las políticas que se han venido desarrollando en materia de infraestructura en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y lamentablemente también en nuestra provincia y en nuestra bahía. Muy brevemente y tenemos imágenes de ello, ha sufrido recientemente, bueno, hace unas semanas el tranvía, algún que otro problemilla, se quedó paralizado una de las unidades del tranvía, pues bueno, con lo que, ahí tenemos las imágenes que nos pasaron los propios sufridores, los usuarios sufridores. David Cifredo es portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril pero también es presidente de Facua, yo no sé si habéis tenido algún tipo de reclamación en este sentido. Bueno, nos han llegado las mismas llamadas de atención de usuarios, pues lamentando este escenario. A ver, siendo rigurosos, los problemas a la hora de poner en marcha un servicio de estas características pueden ocurrir, nosotros ahí tampoco queremos hacer sangre con este tipo de situaciones, lo que sí es cierto que al menos curioso que el tranvía que ha estado en pruebas durante muchos meses, yo diría que años, bueno, que esas pruebas pues no han sido suficientes a pesar de su lojevidad en cuanto al tiempo que hemos estado pendientes y esperando y con la expectativa de la puesta en marcha del mismo y se han producido pues este tipo de situaciones que por cierto no son a nosotros las que más nos preocupan que sí, o sea, el por qué un tren se queda abriado, parado en una zona sin llegar a su punto de destino, pero es que también nos han llegado denuncias o indicaciones de la dificultad de la accesibilidad para personas con movilidad reducida en algunos entornos, bueno, pues evidentemente son cuestiones que hay que resolver, la propuesta es una propuesta magnífica, nosotros apostamos plenamente por un tranvía que nos ayude a comunicar de la mejor manera posible en nuestro territorio de la manera más sostenible e insisto en esto, la vía ferroviaria, el modo ferroviario ferrocarril es el mejor, el más sostenible y por lo tanto apostamos por este tipo de propuestas, ahora que evidentemente estas propuestas tienen que ser de calidad y en ese sentido quiero también lanzar una crítica a esta línea activada, como todos sabemos ya no todas las líneas tienen el recorrido íntegro, hay un número de líneas que no llegan hasta la estación de término que podría hacer Cádiz, que quedan en Tres Caminos, en San Fernando y que hay que enlazar con el ferrocarril en este caso con el servicio de cercanías para terminar, no son todas, algunas de ellas sí tienen el recorrido completo hasta Cádiz y un número de ellas que está determinado en la planificación no llegan hasta Cádiz, no lo entendemos, no entendemos que con el tiempo de puesta en funcionamiento de esto no se haya previsto que todas las líneas tengan un recorrido porque al final lo que buscamos es comodidad y todo lo que suponga tener que intercambiar cuando no es necesario o cuando no debe ser necesario el intercambio es una posibilidad que permite que utilicemos distintos modos y para eso nosotros defendemos los modos que permitan intercambio de uso de distintos modos pero cuando es posible hacerlo con el mismo modo no tiene sentido que haya ese intercambio del usuario por lo tanto bendecida permitirme la forma de decirlo el tranvía lamentar que hay cositas todavía que resolver en la puesta en marcha de este servicio esperemos que se arreglen y que no den sustos no den más sustos a los usuarios David en un programa como este evidentemente ponemos por encima no puede ser de otra manera el uso del transporte público sobre el transporte privado yo tengo por aquí apuntado algún dato a mediados de los 90 la proporción del uso del transporte colectivo sobre el transporte o el vehículo privado era del 2080 2080 ¿en qué baremo nos movemos en estos momentos? pues lamentablemente no hemos mejorado no hemos mejorado además ese dato que tú señalas se extrae del plan metropolitano transporte Bahía de Cádiz exacto que establecía unas distintas escenarios en este caso el que existía del 2080 y el objetivo que planteaba el plan era de transitar a un 4060 bueno pues no hemos llegado a esa ni de lejos estamos en cifras pues similares a las que estábamos en los años 90 ese hecho lo que pone de manifiesto es que no hicimos la tarea en su momento ese plan que se elaboró en los años 90 se guardó en un cajón y jamás se supo más de él más allá de que estamos ahora mismo dentro de los consorcios en este caso del consorcio metropolitano Bahía de Cádiz la administración y digo la administración porque lamentablemente no se está teniendo en cuenta los colectivos que formamos parte por otra parte de estos consorcios metropolitano de transporte no se nos está teniendo en cuenta para el desarrollo la ejecución del plan intermodal de transporte Bahía de Cádiz que lleva en desarrollo pues años fijaros que los consorcios metropolitanos nacen con una voluntad de coordinar las actuaciones en materia de política de movilidad en los entornos metropolitanos que nacen pues hace ya 15 años pero que lamentablemente una de las obligaciones que tenían estos consorcios que era elaborar los planes de transporte de esos entornos metropolitanos pues no se han ejecutado no voy a decir que no se hayan producido avances en la mejora del transporte público desde la existencia de los consorcios es un hecho que los consorcios han mejorado el funcionamiento del transporte público en los entornos metropolitanos pero un elemento fundamental que era la planificación previa a la hora de tomar medidas o sea hemos decidido que había que poner un catamarán pues porque bueno posiblemente desde una buena línea insisto teníamos los datos del plan metropolitano del año 97 pero no salían del análisis de un nuevo plan que diagnosticara y que nos dirigiera a determinar esas políticas por lo tanto a día de hoy seguimos sin tener el plan pues es una de las carencias es uno de los elementos que nosotros venimos reclamando reivindicando a la administración y lamentar que la nueva administración autonómica está quitando la participación está eliminando la participación el consorcio metropolitano que tenía unos órganos de participación consultivo donde participaban colectivos en defensa de las políticas públicas en materia de movilidad no se reúne pues desde hace mucho tiempo se han disminuido notabilísimamente el número de reuniones de estos órganos y cuando nos reunimos y pedimos información desde la propia dirección del consorcio en la mayoría de los casos se nos dice que ni siquiera ellos tienen esa información que las políticas se están diseñando desde Sevilla y que ellos únicamente están a la espera de recibir instrucciones de cómo desarrollar esas políticas por lo tanto las políticas en materia de movilidad están teniendo un retroceso y queremos también denunciar ese hecho pues que queda que queda dicho David los gaditanos saben vivir sin coche y esto te lo pregunto porque qué tendría que ocurrir qué habría que hacer qué políticas habría que desarrollar para que la gente de forma definitiva optara por el transporte público qué se está haciendo mal bueno lo primero lo que hablaba de la planificación lo segundo que cuando tú desarrollas políticas que conforman una estructura que facilita en este caso el uso del vehículo privado me refiero infraestructuras diarias como has hablado del segundo puente infraestructura de aparcamientos las políticas que se han diseñado en esta ciudad durante muchos años de construir aparcamientos subterráneos para permitir que el coche penetre hasta el último punto de la ciudad es un absoluto despropósito porque va en la línea contraria a la necesidad que tenemos que ir prescindiendo cada vez más del vehículo privado porque no es operativo porque no es eficaz porque no es socialmente sostenible y por lo tanto no podemos cada una cada persona no podemos disponer de un vehículo privado y como la realidad es dura en este caso pues tenemos que aplicar políticas distintas aquí nos encontramos con la dificultad que los poderes públicos los partidos que sustentan las políticas que se van a desarrollar en los espacios públicos los poderes públicos las administraciones públicas no se atreven a ser valientes en la toma de iniciativas en contra del vehículo privado y es una necesidad y es una necesidad pues de hacer política y en este sentido me gustaría reconocer alguna de las políticas que desde el Ayuntamiento de Cádiz se han venido desarrollando porque han ido en la línea que nosotros entendemos razonable de establecer limitaciones al uso del vehículo privado en este caso incluso priorizar en el uso del vehículo privado pues el poco espacio que haya a los residentes nos parecía una política interesante pero claro tienen que ir acompañadas esas políticas de restricción al uso del vehículo privado de propuestas de alternativas de recursos para que las personas puedan dejar el vehículo y saber que van a tener un transporte público eficaz que les permita llegar a su punto de destino que sea el trabajo sea la escuela de los chiquitos sea el ocio de manera razonable y lamentablemente no en todos los casos tenemos esto por ejemplo igual que defiendo o pongo de manifiesto la buena política o una política en una buena línea del área de movilidad del Intentamiento de Cádiz lamentablemente por poner el contrapeso el Intentamiento de Cádiz ha tardado mucho tiempo y todavía estamos a la expectativa de terminar la licitación de la concesión de transporte urbano que mejore la comunicación desde el transporte público en la ciudad de Cádiz por lo tanto una cosa por la otra es necesario una apuesta por limitar el uso del transporte privado del vehículo privado pero en paralelo tiene que ir acompañado de una apuesta decidida por mejorar el sistema de transporte público colectivo y sostenible pues David Tifredo portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril de Cádiz muchísimas gracias siempre es un placer tenerte en este o en cualquier otro programa gracias por estar con nosotros gracias a vosotros en este caso por darle voz a la defensa del uso de un sistema lo más sostenible posible como el ferrocarril así es muchas gracias David a ustedes señoras y señores nosotros continuamos en la primavera silenciosa la contaminación del aire por ozono ha vuelto a caer en nuestra comunidad autónoma en el este verano el verano 2022 ha sido el más cálido fíjense de los últimos 60 años toda la población andaluza ha respirado aire con más ozono del recomendado por la organización mundial de la salud finalizadas las restricciones de movilidad por la crisis de la COVID-19 y pese a las intensas y prolongadas olas de calor estivales del 2022 los niveles de ozono han vuelto a descender por tercer año consecutivo en nuestra comunidad autónoma vamos a hablar sobre este asunto y sobre el informe anual sobre contaminación por ozono que ha presentado ecologistas en acción y que concluye entre otras entre otros muchos asuntos que la población andaluza ha estado expuesta hemos estado expuestos este año a unos niveles insalubres de este contaminante vamos a saludar a Daniel López muy buenas Daniel bienvenido hola que tal gracias encantadísima de saludarte y de tenerte con nosotros en la primavera silencio o sea como estás muy bien bueno no me equivoco en esta primera conclusión que he dicho de este informe que habéis presentado desde ecologistas en acción el ozono es un alto contaminante que estamos sufriendo las andaluzas y los andaluces ¿no? sí quizá hay que hacer una previsión primero y es que el ozono estamos hablando del llamado ozono malo porque hay un ozono como todo el mundo sabe que nos protege de la radiación ultravioleta que está en la capa de ozono de la atmósfera y este hace una labor protectora pero sin embargo si este ozono se produce como contaminación secundaria es decir contaminación después de haberse arrojado la atmósfera pues óxido de nitrógeno y otros contaminantes entonces se convierte en un agresor directo sobre nuestra salud y crea enfermedades realmente muy serias ¿no? y efectivamente hemos superado los niveles no tanto de los niveles legales que en definitiva son niveles demasiado largos como sobre todo los niveles científicos los niveles de la Organización Mundial de la Salud todos hemos respirado este aire contaminado que nos afecta directamente a nuestro sistema respiratorio y sistema cardiovascular sobre todo Daniel ¿qué es lo que produce este ozono insalubre del que estamos hablando? Sí el ozono es un oxidante muy enérgico de hecho se utiliza por ejemplo para depurar aguas y para cuando tenemos que hacer una digamos desinfección agresiva muy potente ¿no? Yo claro cuando este oxidante tan enérgico lo tenemos en el aire que respiramos y lo inhalamos entonces ataca directamente todas nuestras células todos nuestros sistemas sobre todo el respiratorio y a partir de ahí pues el sistema sanguíneo evidentemente a todo el cuerpo y genera problemas de todo tipo desde enfermedad obstrucción crónica problemas directamente del aparato pulmonar y problemas cardíacos entonces hay una relación clarísima científicamente establecida entre enfermedad e incluso muerte y retirar un aire contaminado entre otros por este ozono vamos a llamarlo malo ozono agresivo estamos viendo ahora mismo mientras charlamos contigo imágenes de coches circulando por la ciudad de Cádiz pero no solamente el transporte genera este ozono nocivo este ozono malo también lo hace la industria y la ganadería intensiva ¿no es así? sí en la industria sobre todo porque genera a través de quemar combustibles fósiles sobre todo petróleo natural incluso en el campo de Gilaltar cuando funcionaba la térmica de carbón estos óxidos de nitrógeno sobre todo y otros de los carburos lo que hacen es combinarse químicamente y provocar otra vez la aparición del ozono que muchas veces por ejemplo no está en el mismo sitio donde se ha candidado la contaminación por ejemplo aquí en la bahía de Cádiz justamente donde más niveles de ozono se han identificado este estado justamente ha sido por las barreras de Puerto Real que son las zonas precisamente más industrializadas y que soportan mayor tráfico es decir que incluso las propias corrientes de viento pueden desplazar este ozono malo ozono contaminado e incluso afectar las zonas aparentemente por ejemplo naturales por eso es un contaminante un poquito insidioso y además sobre todo invisible porque no se ve y solamente lo tienes que identificar y medir sino lentamente no aprecias si estás respirando este ozono contaminado a diferencia de otros óxidos o otros contaminantes que las partículas por ejemplo se ven son grandes o por ejemplo que se yo los óxidos por ejemplo el dióxido de nitrógeno que hace color pardo rojizo que da la típica buena contaminación que se visualiza perfectamente el ozono tiene este problema de que no se identifica a no ser que tengas lógicamente aparatos para identificar y analizarlo claro este contaminante atmosférico del que estamos hablando está Daniel estrechamente ligado al cambio climático ¿no? ¿por qué? cuéntanos el cambio climático lo que hace es digamos agudizar el cambio climático está producido por el CO2 no por el ozono pero el cambio climático lo que hace es al empeorar la calidad del aire evidentemente agravar problemas que están ya asociados por ejemplo con estos contaminantes secundarios digamos que digamos el ozono lo que hace es intensificar o agravar los problemas ya de mala calidad del aire que ya de por sí soportamos ¿no? ¿qué puede agravar esta contaminación de aire por ozono Daniel? sobre todo la utilización masiva del coche privado del transporte motorizado hemos visto por ejemplo que en los años de pandemia pues evidentemente la cantidad de ozono cayó de forma fulminante pero ha sido una caída coyuntural ¿no? cuando ha habido un repunte del turismo sobre todo desplazamientos masivos por ejemplo en estas localidades que tienen este turismo masivo pues los niveles de ozono han empezado completamente a superarse y además el problema es que no hay las administraciones no hacen lo que deben los orientamientos están obligados a informar a la población identificar cuáles son las situaciones de prealerta o situaciones por ejemplo de marcar el aire y de forma masiva ningún orientamiento no solamente de la vía de Cádiz sino prácticamente de toda Andalucía e incluso restos de España en salvo muy públicas acciones hace esa labor primero de información lógicamente la pena metida y la segunda evidentemente medidas correctoras las medidas correctoras son básicamente de restringir o limitar el destrozamiento masivo del curso de periódico Desde Ecologistas en Acción consideráis que precisamente esta contaminación por ozono debe de considerarse como un problema de salud de primer orden por el número de muertes de fallecimientos que genera cada año Exactamente muertes prematuras o de exceso de mortalidad como dicen los epidemiólogos y tal debe considerarse de imitar así de esa manera hay una relación digamos directa entre enfermedad y muerte y mala calidad del aire sin duda ¿Qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para contribuir a esa reducción del ozono nocivo en el aire? Pues por citar dos recetas así que están al alcance de nuestra mano son la primera obviamente evitar o reducir o limitar los desplazamientos en coche privado siempre que se pueda utilizar medios no contaminantes la bicicleta sobre todo y evidentemente el transporte público eso es la medida fundamental la segunda medida es una medida de concentración y de presión que tenemos que exigir las autoridades que establezcan medidas drásticas por ejemplo para que estos y otros contaminantes no perjudiquen y no nos ataquen a la salud con estas dos medidas lo que estaremos en días solucionar un poquito el problema pues aviso a navegantes Daniel López muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de este programa un abrazo muy fuerte de nada un saludo gracias hasta luego despedimos a Daniel López y hemos llegado al final de la primavera silenciosa nos vemos la próxima semana adiós chau